¡Uuuh! ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí te va, paisano! ¡Para la mixteca guajaqueña! Si ya sabes que te quiero, porque me haces padecer Mejor huyete conmigo, negra, pa' que seas mi mujer Y verás que soy sabroso en las cosas del querer ¡Ay, ay, ay! Y saludamos a todos los amigos que se encuentran en la Unión Americana Y en especial para nuestro gran amigo Enrique Sánchez y Doña Fabiola Allá en Ño Yerse ¡Héle, compadre! ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! Solo le pido a mi Dios un favor muy especial Que esta potranca la monte y la tenga en mi corral Para quitarle lo bruta que no sea tan animal Para ponerle a mi marca la montura y el bozal Y si no que lo diga mi compadre César Aguirre allá en Ño Yerse ¡Zapateyale, paisano! ¡Sáquele polvo! ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! Y así lo zapatean los amigos de Santos Reyes de Pequillo ¡Túpele, paisano! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Sí, man, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.